Hey buenas gente estamos en un nuevo video y bueno esta vez estamos en otra nueva guía aquí en Fortnite Battle Royale Y bueno seguimos con la semana de desafíos número 5 por así decirlo que bueno esto se llama taquillazo Y bueno vamos con el primer desafío que dice aterriza en almacenes andrajosos o sea Dusty Depot Va a ser ahí, caer vamos en esa zona y luego visitar el meteorito en una partida O sea todo eso tiene que ser una partida y en orden, no pueden visitar primero el meteorito y luego almacenes Así que primero tienen que caer en Dusty, o sea en almacenes y luego nos vamos a ir a la parte del meteorito Porque si no, no les va a contar, está como medio buggeado el desafío o mero lo tienen que seguir conforme a las reglas Así que así es el desafío por si no le salen o piensan que está buggeado es eso Y pues ahí se los pongo también por si no se da bien donde está el meteorito Y también la versión prestigio de este va a ser matar en estas zonas así que ya van a saber donde se encuentran Que pues bueno les recomiendo más que nada que maten en almacenes porque es más fácil caer ahí Pues bueno eso sería todo, hay una guía súper rápido, también vuelvo trayéndoles después las otras Nos vemos por el próximo video, adiós Recuerda apoyarme en la tienda de Fortnite con el código LUISENSO0 así en mayúsculas como lo están viendo Y también no se te olvide compartirme una captura de pantalla en alguna de mis redes sociales Ya sea Facebook, Instagram o Twitter, la cual compartiré por alguna de estas redes Hasta puede que la llegue a subir también a Youtube Y te lo agradecería bastante si lo hicieras ya que es una ayuda para nosotros pequeña pero grande a la vez Y bueno eso sería todo, muchas gracias, los amo, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!